El espacio es el sustantivo de la arquitectura, pero no basta para definirla. El contenido de la arquitectura son sus hombres que la habitan. Cuando concebimos el espacio no lo hacemos en función de definir sus dimensiones para que una actividad pueda desarrollarse, sino en función de comprender que el hombre se expresa en ceremonias que le dan sentido a su existencia. La arquitectura es una manifestación de la actividad humana, en el sentido que ofrece a los hombres los espacios interiores y exteriores necesarios para el ejercicio de sus funciones institucionales y vitales, desde la escuela a la casa. Un edificio es una estructura en el sentido que cada uno de sus espacios y elementos deben estar en estrecha relación. Es una entidad autónoma de dependencia interna, es decir, como una estructura que comprende al mismo tiempo forma y contenido. Principios de organización y distribución espacial. El tipo, o los principios de organización y distribución espacial, tienen un carácter instrumental. Es una herramienta intelectual que nos permite tanto proyectar como hacer un análisis de los edificios y ámbitos existentes. Puede asimilarse el concepto de tipo a una forma base, que implica en sí la posibilidad de infinitas variables formales. Existen diferentes tipos o principios de organización espacial, que son esquemas que nos permiten operar con eficacia en el diseño de los espacios. Los diferentes esquemas de organización y distribución espacial son lineal, central y trama. Existe entonces un tipo de distribución de actividades y elementos arquitectónicos independientemente de la función específica y del destino del edificio. El hecho mismo de que una idéntica manera de distribución de elementos y actividades puede hallarse en relación con funciones completamente distintas, demuestra que estos esquemas pueden considerarse simplemente como esquemas de distribución espacial, de definición del espacio a través de elementos arquitectónicos y actividades independientemente de su función. Al proyectar un edificio o un ámbito del mismo para una función en particular, se debe analizar cuál de los modos de organización espacial resulta más adecuado. Estos esquemas de organización espacial pueden verificarse en diferentes escalas, a escala edificio, área de un edificio o ámbito cerrado o abierto. Cada uno de estos modelos de organización espacial propone una relación diferente con el espacio exterior. Esquema lineal a escala edificio. Los diferentes recintos que componen el área funcional de un edificio se articulan a partir de un espacio circulatorio o canal. Esquema de patio central a escala del edificio. Se basa en el principio de la simetría radial. Se compone de elementos equivalentes que se contrarrestan y se disponen en torno a dos o más ejes que se cortan en un punto central. Los recintos contenedores de las diferentes actividades se relacionan a partir de un espacio central abierto o cerrado. Esquema de planta central a escala del edificio. La diferencia sustancial entre la planta central y el patio central es que el espacio central que articula al resto de los espacios, en el primer caso, es cerrado y en el segundo caso es abierto. Esquema de trama a escala del edificio. Es una combinación de las dos anteriores. Las actividades se relacionan a partir de circulaciones que se interceptan o entrecruzan. Es una composición de circulaciones vinculantes de actividades resueltas en espacios centralizados, planta o patio central. La casa nos lleva a un interior y representa la necesidad de estar situado. La casa es el lugar desde donde se parte y al cual se regresa y se construye en ella la identidad. Diferentes actividades tienen lugar en la casa y su totalidad expresa una forma de vida. La casa, en un sentido genérico, puede concebirse como un espacio recinto, constituido por una serie de ámbitos. Ámbitos menores, destinados a alojar diferentes actividades. Estos ámbitos se encuentran relacionados por espacios destinados a la circulación, pasillos y escaleras. En los edificios destinados a la vivienda, los espacios, recintos y canales cerrados son los predominantes, aunque existen otras cualificaciones espaciales en los mismos. Recintos abiertos, patios y jardines, semi-cerrados, cocheras y galerías y semiabiertos, pérgolas. Estos últimos actúan como espacios de transición y como protección de la acción de los agentes climáticos. Diferentes modelos de organización espacial, tanto lineal, patio y planta central, son utilizados para configurar la totalidad del edificio, en este caso vivienda, un área del mismo o para organizar el ámbito, ya sea este cerrado o abierto. En las lineales, las diferentes actividades, contenidas en los espacios recintos, se distribuyen a lo largo de un espacio de circulación, el espacio canal. En el caso del patio central, las actividades, contenidas en los espacios recintos, se distribuyen alrededor de un espacio central, o recinto mayor, abierto. Estos espacios son los comúnmente denominados como jardines de invierno o patios de aire luz. Los espacios de circulación, se distribuyen alrededor del espacio central, permitiendo la articulación entre los diferentes espacios recintos. En la planta central, las actividades, contenidas en los espacios recintos, se distribuyen alrededor de un espacio central, o recinto mayor, cerrado. Este espacio, se constituye generalmente en un espacio de permanencia del grupo familiar. El estar. Los espacios de circulación, se distribuyen alrededor del espacio central, permitiendo la articulación entre los diferentes espacios recintos. Trama. La trama, es una tipología difícil de encontrar en las viviendas de la actualidad, debido a la cantidad de ámbitos necesarios para generar esta tipología. En la tipología compacta, los recintos se conectan entre sí, sin que medien espacios destinados a la circulación, sino que éstos se generan a partir de la ubicación del mobiliario dentro de los mismos ámbitos. En esta tipología, existen espacios neutros, que sirven como espacios de distribución. Se denominan núcleos circulatorios, en cuanto a partir de ellos, puede accederse a los diferentes espacios recintos. Se conforman como joles. En el caso de viviendas de más de una planta, en ellos se localizan las escaleras. Esquemas de organización espacial en los espacios abiertos de la vivienda. Es importante que al elegir las tipologías espaciales para el diseño de los espacios abiertos de la vivienda, tengamos en cuenta las particularidades de cada una de ellas. La lineal se basa en el concepto de simetría bilateral. El espacio se estructura a partir de un eje. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta tanto su inicio como su remate. El espacio abierto se estructura a partir de un espacio de circulación, o canal, a lo largo del cual se distribuyen los espacios y los elementos. La tipología central se genera a partir de un espacio central, a partir del cual se organizan los elementos y espacios. Los cambios de dirección, articuladores, se constituyen en puntos de interés. El espacio abierto se organiza a partir de un elemento o espacio central, fuente, estanque, escultura, pileta, etc. Todas las tensiones espaciales convergen a él. En la trama, cada uno de los cruces de circulaciones se transforman en nodos, articuladores espaciales a tener en cuenta. Los espacios y elementos se disponen a partir de espacios de circulación, canales que se cruzan. A partir del planteo tipológico del espacio abierto, consecuencia de tener en cuenta las tensiones espaciales del edificio y la forma geométrica del mismo, definimos los espacios detinados a la circulación, espacios canales, cuya función es la de articular los espacios de permanencia o recintos. O los centros de composición, denominamos centros a aquellos espacios cuya geometría plantea fuerzas o tensiones centrípetas y centrífugas, y que no están destinados a un uso sino a contener elementos de interés, generalmente destinados a la contemplación. Estos espacios y elementos se generarán a partir de los elementos primarios de la forma, punto, línea, plano y volumen, y se distribuirán en el espacio a partir de los principios ordenadores, eje, equilibrio, jerarquía y repetición. Espacios canales, son espacios que se caracterizan desde el punto de vista geométrico por el predominio de una de las direcciones del espacio en relación a las otras direcciones del mismo. Desde el punto de vista del sujeto, son espacios destinados a la apropiación a partir del recorrido. Diferentes formas y elementos pueden acompañarlo en su recorrido, o simplemente pueden identificarse por un cambio de textura de la envolvente inferior. Espacios recintos. Como vimos en el taller de composición de parques y jardines, son espacios que analizados como objetos, desde el lenguaje abstracto de la geometría, se caracterizan por un equilibrio entre las direcciones del espacio. Y desde el sujeto, son espacios destinados a la apropiación, a la permanencia, por lo que contienen equipamiento destinado a tales fines. Las pérgolas generan espacios ideales para la permanencia. La cualificación espacial que ellas generan, semiabiertos, permiten la protección de los agentes climáticos. Otros espacios recintos por excelencia, en el diseño de los espacios abiertos de la vivienda, lo constituyen las piletas de natación y solarium. Son espacios de apropiación destinados a la recreación tanto activa, como nadar, o pasiva, tomar sol, por ejemplo. Centros. Como ya dijimos, los centros, desde el punto de vista geométrico, se generan a partir del equilibrio entre las diferentes direcciones que componen el espacio, al igual que los espacios recintos, pero a diferencia de ellos, no son espacios destinados a la permanencia, sino a contener elementos que presentan jerarquía en la composición y que están destinados a la contemplación. Estos pueden definirse por fuentes, por esculturas, estanques o por la presencia del verde. Fuentes. Las fuentes, desde el punto de vista geométrico, pueden constituirse como puntos o volúmenes en el espacio y generar un espacio propio a su alrededor. Esculturas. Al igual que las fuentes, las esculturas pueden constituirse como puntos o volúmenes en el espacio que generan tensiones espaciales. Estanques. Los estanques son espacios destinados a la contemplación. Su función es de ornamentación y permiten incorporar al diseño del espacio abierto otros efectos sensoriales, por efecto del agua, así como también la incorporación de plantas acuáticas y peces. El verde. A través del uso del verde, se pueden generar centros de interés en la composición, de acuerdo a su tipo y variedad, pueden constituirse desde el punto de vista geométrico, en línea o volumen. Tipologías funcionales del espacio abierto en la vivienda. Terrassa jardín. Se denomina así al espacio abierto de transición entre el espacio público y privado. Terrassa jardín. Son espacios abiertos que presentan la particularidad de estar elevados y de ser construidos sobre una superficie artificial. Loza. Patios internos o jardines de invierno. Son espacios que surgen en la mayoría de los casos en función de otorgar la posibilidad de iluminación y ventilación a todos los ámbitos de la vivienda. Se constituyen también en ámbitos de apropiación y de permanencia, sobre todo en la etapa invernal, ya que por sus dimensiones y al estar rodeados de muros, son espacios que otorgan protección a la acción de los vientos. Patio. Se denomina así a los espacios abiertos que se ubican en la parte lateral o posterior de la vivienda y que presentan la particularidad de estar rodeados por muros o envolventes que los separan de los terrenos linderos. Denominamos como jardín al espacio abierto, de transición entre el espacio privado y el espacio público. Este espacio surge como consecuencia de una voluntad de diseño cuyo objetivo es lograr una situación de jerarquía de la vivienda. Además, permite lograr mayor privacidad como consecuencia de que ningún ámbito de la casa tiene un vínculo directo con el espacio público. Otra posibilidad es que la aparición de este tipo de espacios responda a ordenanzas vigentes para áreas residenciales. El reglamento de la ciudad de Santa Fe establece para ciertos sectores de la ciudad un retiro obligatorio de la línea de edificación de 2,50 metros a partir de la línea municipal. Este tipo de espacio se estructura a partir de la articulación de espacios recintos o centros y espacios canales. Los espacios canales tienen como finalidad no sólo articular a los centros y espacios de permanencia, sino que además materializan las direcciones o ejes que rematan en los ingresos de la vivienda. Desde el punto de vista funcional, existe un espacio canal de apropiación peatonal coincidente con el ingreso principal y uno vehicular relacionado con el ingreso al garage o cochera. De acuerdo a las dimensiones del espacio, pueden establecerse uno o más centros que se transforman en puntos de interés. Como vimos anteriormente, esos centros se estructuran a partir de elementos, estanques, esculturas, macizos de plantas, etc. Donde confluyen las tensiones centrífugas y centrípetas del centro. En espacios reducidos, no suelen aparecer espacios recintos destinados a la permanencia, debido a que las dimensiones necesarias para alojar el mobiliario, más las dimensiones necesarias para los movimientos asociados a las actividades, no permiten una resolución adecuada de los mismos. Otra causa que determina la ausencia de este tipo de espacio, lo constituye la falta de privacidad a la que están expuestos. En zonas urbanas, los límites laterales de este espacio se materializan a través de envolventes opacas que delimitan las áreas de ocupación de los distintos lotes. Estas envolventes deben materializarse a través de la utilización de materiales que no permitan una relación visual con los linderos. El material más utilizado es el ladrillo con distintos tipos de acabados, a la vista, revocado con material de frente o con revestimientos impermeables, etc. Según normas vigentes, estos muros deben ser de 15 centímetros de espesor y con una altura no inferior al metro ochenta. Otra envolvente del espacio la constituye la fachada de la vivienda en relación al espacio público. Puede existir una envolvente o no, depende de las características del área residencial, sobre todo de seguridad. En la mayoría de los casos aparecen límites virtuales materializados por rejas que permiten establecer una barrera funcional, pero que permiten una continuidad visual entre el espacio público y el privado. Terraza jardín. Denominamos como terraza jardín a aquellos espacios abiertos dentro de la vivienda que tienen la característica de estar elevados del plano del suelo. Esta tipología surge a partir de la necesidad de contar con espacios verdes en tipologías habitacionales resueltas en propiedad horizontal, edificios en altura, que no poseen un terreno propio a tales fines o como espacios de expansión de algún ámbito particular de la vivienda, suite, estar íntimo, etc. Se resuelven teniendo en cuenta los mismos principios que en el diseño de patios y jardines, pero es necesario considerar ciertas particularidades, como por ejemplo la ausencia de muros perimetrales que sirven para generar límites al espacio. Otros aspectos a tener en cuenta son problemas de peso. Si la terraza no ha sido calculada a tales fines, es necesario considerar que si la misma es accesible, presenta una resistencia equivalente a 500 kilogramos por metro cuadrado. En el caso de incorporar tierra para confeccionar canteros naturales, estanques, etc., es necesario verificar el peso admisible de la loza. Existen materiales en el mercado que sirven para rellenar y provocar desniveles con un peso menor a la incorporación de tierra. Estos son la leca y el telgopor granulado. Ambos materiales se mezclan con arena para su colocación. En este caso, las plantas pueden incorporarse en vasijas ligeras o de plástico que quedan ocultas entre el material realizando un montaje. Otro punto a tener en cuenta es la impermeabilización de las superficies. Es importante evitar el paso de humedad a las paredes de la vivienda y su tramitancia a través de la loza a los pisos inferiores, por lo que es necesario impermeabilizar las superficies. Esto se puede lograr a través del uso de membranas o pinturas que provocan una película elástica. Drenajes. La necesidad de contar con drenajes para la evacuación del agua y evitar la obturación de los existentes en la loza es un punto a considerar. Niveles. Es necesario tener en cuenta el nivel del espacio interior sobre todo en los sectores de puertas que permiten la comunicación con este espacio. Instalación de las plantas. Es aconsejable como ya dijimos por problemas de peso instalar las plantas en recipientes. Los recipientes serán los más ligeros posibles de fibra de vidrio plástico o madera y estarán distribuidos evitando grandes concentraciones. Iluminación. Es importante contar con una iluminación general que permita la realización de actividades en la misma. Es necesario considerar que no contamos con un cielo raso que permita la utilización de artefactos colgados por lo que debemos utilizar las envolventes laterales para la localización de apliques que permitan lograr este tipo de iluminación o la utilización de pérgolas para la sujeción de las mismas. En el caso de que los espacios de permanencia estén alejados de las envolventes o de no contar con pérgolas a tales fines pueden colocarse farolas a piso. Otro tipo de iluminación que no responde a un criterio funcional sino estético es la que se logra con la utilización de artefactos bajo cuyo objetivo es iluminar sectores o realzar las plantas. Este tipo de iluminación le otorga al espacio un efecto muy agradable. Patio de aire luz o jardín de invierno. Generalmente estos espacios están destinados a la iluminación y ventilación de ámbitos que no están vinculados al espacio público ni al patio de la vivienda. su función es de optimizar las condiciones de habitabilidad. Como vimos anteriormente los reglamentos vigentes exigen presencia de los mismos. Cuando estos patios cuentan con un techo el cual debe abrirse para permitir la aireación se convierten en espacios que pueden utilizarse como espacios de permanencia. En estos casos se denominan jardín de invierno. esta denominación responde a que son espacios posibles de ser usados en esta estación debido a que al estar limitado por muros la acción del viento es menor. La cubierta de estos espacios suele hacerse con estructuras de aluminio y cerramientos de vidrio o policarbonato para permitir la incidencia solar. Las envolventes inferiores pisos llevan revestimiento. Esto responde a la necesidad de evitar la transmisión de humedad a las envolventes laterales. En el caso de contar con superficies de césped es conveniente alejarlas del perímetro del espacio. Por lo expuesto anteriormente las especies verdes se colocan en macetas para conseguir un buen efecto. Se deben contar con relativamente poca cantidad de recipientes. en el caso de querer agruparlos conviene variar los niveles empleando recipientes y plantas de diferentes alturas y tamaños o escalonar las macetas sobre ladrillos o pedestales. Estas agrupaciones conviene colocarlas en los rincones en función de liberar la parte central de las envolventes donde podremos colocar un elemento que actúe de punto de interés este punto de interés puede ser una pequeña fuente un tratamiento de superficie a través de la utilización de revestimientos una escultura un sobre relieve etc. Otro recurso es colocar plantas iguales en recipientes idénticos ordenados en hileras. Patio denominamos patio al espacio abierto que se encuentra en la parte posterior de la vivienda limitado por envolventes que lo separan de los terrenos lindantes. Se constituye en el espacio abierto principal de la vivienda y está destinado al uso de todos los miembros de la familia. Si bien la función principal del patio es la de ser un espacio destinado a la recreación tanto activa juegos como pasiva leer tomar sol descansar en climas como los nuestros con altas temperaturas en la temporada estival este espacio contiene otras funciones como comer recibir personas etc. Por ello es importante conocer las costumbres del grupo familiar para generarles los sectores contenedores de dichas actividades. Su estructuración a partir de la articulación de espacios destinados a la circulación que conectan los diferentes sectores de permanencia así como también los centros de interés. Los espacios destinados a la permanencia son los que permiten contener una actividad. Espacios destinados a la permanencia solarium se denomina así al espacio destinado a tomar sol debido a su función presenta una vinculación directa con el sector de la pileta en algunos casos aparece como prolongación de los bordes de la misma. Debe contener mobiliario destinado a tales fines como reposeras y mesa rodante y debe alejarse en lo posible de las envolventes o estructuras que puedan arrojar sombra. Para la materialización de su envolvente inferior deben elegirse materiales antideslizantes y refractarios a la luz solar. Pileta de natación es un espacio destinado a la recreación activa en el agua. Debido a que las de uso familiar no están destinadas a la natación pueden presentar gran variedad de formas. Pueden ser prefabricadas de fibra de vidrio de placas de cemento o construirse in situ con materiales tradicionales. Espacios de estar son espacios destinados al descanso o a la posibilidad de comer al aire libre por lo que necesitan de un equipamiento adecuado sillas sillones y mesa. Estos espacios pueden ser abiertos semiabiertos o semicerrados. La cualificación espacial de semiabierto se puede lograr a través de la utilización de pérgolas, la de semicerrado a través del uso de sombrillas removibles o permanentes. Centros de atención denominamos como centros aquellos espacios que desde su definición geométrica se caracterizan por un equilibrio de tensiones centrífugas y centrípetas. Las formas más pertinentes que responden a estos principios son el círculo y el cuadrado y están destinados a contener elementos de interés dentro de la composición. La localización de los mismos no debe ser arbitraria sino en situaciones particulares de la composición como remates de sendas cruces de las mismas cambios de direcciones etc. No se desarrollan actividades en los mismos sino que se transforman en espacios para la contemplación. Podemos definir como centros a los estanques que son centros de interés destinados a la cría de plantas acuáticas y de peces de agua fría. Los espacios contenedores de esculturas que son centros de interés que se estructuran a partir de un elemento una escultura espacios contenedores de fuentes los centros en este caso se estructuran a partir de fuentes espacios contenedores de setos de plantas o flores o combinación de las mismas estos son centros de interés que se estructuran a partir de un elemento configurado por el verde puede ser por el volumen que genera una plantación en relación a un espacio circundante donde predomina el plano dado por el césped o por el contrario como se muestra en la última imagen donde en el centro predomina el plano y se identifica por el contraste generado a partir de la aparición de una vegetación abundante a su alrededor Espacios destinados a la circulación Estos espacios tienen como objetivo la articulación de los distintos sectores dentro de la composición general del edificio La relación entre los espacios interiores y los espacios de permanencia destinados a las actividades así como también de los espacios centros destinados a contener elementos de ornamentación en el espacio exterior Estos espacios generalmente se materializan consolados que permiten el desplazamiento por los mismos en días posteriores a abundantes lluvias hasta la absorción total del suelo evitando el deterioro del césped así como trasladar suciedad hacia los espacios interiores Como hemos visto en el taller 1 esta situación de espacio canal se enfatiza a través de la materialización de sus envolventes laterales Esto se puede lograr en el diseño de los espacios exteriores incorporando vegetación de cierto porte a lo largo de su recorrido o a través del uso de columnas o luminarias En algunos casos este surge como espacio remanente entre abundante plantación de verde constituyéndose el suelo en forma natural En el caso de patios secos donde predomina el suelo artificial o solado los senderos pueden denotarse a través del cambio de materiales En patios y parques de grandes dimensiones estos espacios pueden ser semicerrados o semiabiertos ofreciéndole a quien circula por ellos distintas sensaciones espaciales La utilización de desniveles es otra herramienta para delimitar los diferentes sectores del patio así como la jerarquización de los mismos Equipamiento de los espacios abiertos Mobiliario La estética y el confort son factores fundamentales a la hora de elegir cualquier tipo de mobiliario Pero además los muebles de exterior deben reunir otra condición ser resistentes y duraderos frente a los rayos del sol y a las inclemencias del tiempo Cada material como las fibras vegetales mimbre junco y médula o resinas madera y metal tienen sus propias características precisas de cuidados Para mantenerlos en buenas condiciones para ganar ligereza algunos de los modelos de hierro se realizan en aluminio fundido Actualmente pueden encontrarse en gran variedad de formas y modelos También se pueden elegir entre colores lisos o combinados y acabados en mate semi-mate o brillante De madera La madera más utilizada es la teca por su capacidad de resistencia al exterior Aún así para una perfecta conservación conviene aplicar a estos muebles un barniz de barco una vez cada dos años y con la misma frecuencia pasarles una capa de aceite vegetal Hay que tener en cuenta de todos modos que los muebles de madera combinados o no con otros materiales no son los más adecuados para estar al exterior porque la humedad los deteriora por lo que hay que retirarlos cuando llueve y durante el periodo invernal Fibras vegetales Los materiales más utilizados son el mimbre el junco y la médula El mimbre es muy resistente al exterior aunque se ensucia con facilidad y es difícil su limpieza Se aconseja no exponerlo largos periodos al sol porque en esas condiciones pierde el color La lluvia también lo deteriora por lo que es conveniente pintarlos con un barniz una vez al año El junco es resistente y muy flexible Se emplea generalmente para la confección de la estructura del mueble La médula es un material muy poroso lo que permite que pueda ser teñida en diversos colores De resinas Es el material más aconsejable para la exposición al exterior Es resistente a la exposición solar y a las lluvias No requiere de mantenimiento Su limpieza es muy fácil y su precio es bajo Es ligero y se lo puede apilar Existen de diversos modelos acabados y colores De metal Pueden ser de hierro o aluminio El metal como material para el mobiliario de exteriores cuenta con ventaja por su maleabilidad Pueden realizarse diseños muy trabajados así como también contar con diferentes formas de acabado Los más usados son los pintados con poliéster que tienen gran resistencia al sol pero no a la humedad por lo que pueden oxidarse y para ello es fundamental la aplicación de antióxidos Este material suele usarse combinado con la madera Todos estos materiales pueden ir combinados con diferentes telas ya sea en asientos respaldos fundas o almohadones Las telas utilizadas deben estar tratadas para resistir la humedad y a la pérdida del color producida por la acción de los rayos ultravioletas y los lavados frecuentes Resultan especialmente indicados todos aquellos algodones que tienen mezcla de poliéster o las lonas de dralón La tela mallada de poliéster de vinilo es también muy resistente y repele el agua Sombrillas y quinchos Ambos tipos de equipamientos tienen la particularidad de generar espacios semicerrados Estos espacios se generan dentro del espacio abierto en función de obtener áreas de sombra Existen diferentes tipos de sombrillas de estructura metálica o de madera y con cubierta de telas vinílicas resistentes a la acción de la luz solar y a la lluvia Se denomina quincho a los espacios semicerrados generados a través de una estructura de madera recubierta de paja La cubierta puede ser armada agrupándolos de paja en forma lisa o en forma escalonada La estructura puede ser de troncos de sauce de eucariptus o palmera Estanques Una vez definida la forma y el tamaño del estanque es importante decidir la profundidad del mismo aspecto que va a estar íntimamente relacionado con el clima del lugar Los estanques ideales son aquellos suficientemente planos para que el agua se caliente con mayor rapidez en la primavera posibilitando así la floración especialmente de nenúfares pero al mismo tiempo deben tener la profundidad suficiente para ofrecer protección a los peces en tiempo cálido y evitar la total congelación durante el invierno Los estanques artificiales pueden construirse por uno de los tres métodos siguientes con hormigón con lámina de butilo plástico grueso o enterrado en el suelo hasta el borde por debajo de él un recipiente prefabricado Las cajas de fibra de vidrio son sencillas de instalar pero la mayoría carece de profundidad por lo que no es conveniente su uso en climas fríos Son aconsejables en terrazas jardín Los estanques de hormigón son duraderos y pueden hacerse de cualquier forma tamaño y profundidad Es conveniente para garantizar su impermeabilidad pintarlos con productos especiales antes de ponerlos en funcionamiento es importante curarlos ya que después de la construcción liberan cal en el agua por lo que es conveniente mantenerlo con agua de una estación a otra luego vaciarlo y limpiarlo para acelerar este proceso se pueden agregar aditivos como el permanganato de potasio se debe incorporar cantidad suficiente para que el agua tome color vivo se deja durante tres días se elimina el agua se limpia y se procede a la plantación Los revestimientos de plástico son el material más barato para la fabricación de estanques siempre deben mantenerse con agua para evitar que el sol descomponga el material y es necesario ocultar sus bordes Las plantas deben colocarse durante la primavera o el verano y en el fondo es necesario extender una capa de guijarros de 5 centímetros Piscinas Cualquiera sea el sistema constructivo elegido los factores a tener en cuenta son Orientaciones En función de poder contar con la mayor cantidad de horas de exposición solar La situación de asoleamiento ayuda a la oxigenación del agua Alejarlos de especies verdes de gran porte cuyas hojas pueden adulterar el estado óptimo del agua o que aumenten considerablemente la necesidad de mantenimiento de la misma También es importante alejar la piscina de esta situación en función de evitar que las raíces puedan comprometer la estructura de la misma Consideración de los códigos de edificación Los códigos de edificación exigen alejar las piletas de los muros medianeros y la distancia mínima al pelo de agua es de un metro Esto se establece en función de evitar el arrastre y hundimiento de las fundaciones de los muros linderos en el caso de socavamiento por pérdidas de agua Otros aspectos a tener en cuenta en el diseño de la pileta de natación son los referidos a los aspectos dimensionales Es importante establecer la relación proporcional entre las partes que la constituyen ancho largo y profundidad Esto va a depender de la forma que le demos a la misma La consideración de la pendiente de piso es otro aspecto a tener en cuenta así como también la relación que se establece entre el tamaño de la pileta y el total del área abierta La necesidad de contar con espacios o formas contenedoras del equipamiento destinado al mantenimiento del agua filtro motor herramientas de limpieza etcétera Referido al aspecto tecnológico cuando están materializadas con premoldeados de fibrocemento o con materiales tradicionales es importante el acabado de las mismas pueden estar revestidas con cerámica pentragres o simplemente pintadas con materiales especiales cuya función es evitar la formación de hongos y realzar el color del agua Fuentes y cascadas se denominan así a los equipamientos que se estructuran a partir de la contención del agua presentando la particularidad de impulsar el movimiento de la misma lo que otorga no solo la posibilidad de su contemplación sino que se incorporan otras sensaciones auditivas y olfativas Generalmente se identifican como cascadas aquellos objetos que permiten un desplazamiento del agua en forma de cortina en diferentes niveles creando un plano virtual imitando el efecto de las cascadas naturales mientras que las fuentes el agua sale en forma de chorro pueden ser prefabricadas o realizadas in situ tanto las prefabricadas como las tradicionales necesitan de promisión de agua y de la incorporación de un motor que permita impulsar el movimiento de la misma Pérgolas Las pérgolas son destinadas a generar espacios semicerrados dentro del espacio abierto Esta categoría espacial permite cualificar a los espacios de permanencia en función de otorgar mejor calidad de habitabilidad en el espacio exterior protección a los rayos solares pueden ser construidas de diferentes materiales madera acero o vigas premoldeadas de hormigón se utilizan también en función de darle soporte a plantas de tipo trepadoras Luminarias Existe gran variedad de artefactos destinados a iluminar los espacios abiertos de una vivienda Estos artefactos cumplen diferentes funciones algunos otorgan una iluminación general y están destinados a los sectores de permanencia donde se realizan las actividades o acompañan las sendas en función de limitar el espacio y de facilitar su transitabilidad En el momento de diseñar y ejecutar el trazado de la instalación eléctrica hay que tener en cuenta que al estar enterrada gran parte de ella va a necesitar de la utilización de materiales especiales diseñados a tales efectos y tomar ciertas medidas de precaución como recubrir las instalaciones con piedras pequeñas o pedregullo en función de evitar que actividades propias de la jardinería puedan deteriorarlas o implicar algún tipo de peligro Otro tipo de luminarias son los apliques que se instalan sobre las envolventes verticales del espacio Las luces de efectos Los artefactos destinados a iluminación de efecto se colocan jerarquizando un sector o equipamiento del espacio abierto Cuando necesitamos iluminar grandes áreas del espacio lo más conveniente a utilizar son las reflectoras También existen luminarias de piso que otorgan dinamismo al espacio Macetas Es posible cultivar todo tipo de plantas desde bulbos enanos a arbustos en cubetas o macetas En este tipo de jardinería los recipientes son casi tan importantes como las plantas que en ellos se cultivan Existen gran variedad de formas y tapaños de recipientes que se adaptan a las características de crecimiento de casi todo tipo de plantas que incluyen la madera el metal el hormigón el plástico la fibra de vidrio y la arcilla Es esencial conseguir un buen drenaje por lo que se debe tratar de perforar orificios de drenaje si no existen ya y colocar una buena capa de fondo de piedras Si no es posible practicar orificios esta capa debe extenderse a un tercio de la profundidad de la maceta Para contribuir al drenaje se pueden elevar los recipientes sobre patas impidiendo así que se introduzcan plagas en la tierra Hay que evitar que los recipientes estén apoyados sobre el césped Si el material del pavimento corre riesgos de mancharse deberá ponerse debajo una bandeja para que se escurra el agua Conviene utilizar una buena mezcla de cultivo y turba para poder mantener la humedad Es esencial que los riegos sean regulares y puede reducirse la evaporación mediante una capa de turba húmeda Una de las grandes ventajas de la jardinería en recipientes es la de poner trasladar las plantas con cierta facilidad En caso de plantas de gran porte conviene montar los recipientes sobre ruedas Verde El verde se constituye en uno de los principales equipamientos de los espacios abiertos considerados a partir de las cualidades de su forma definida como línea plano o volumen de su color y tamaño y se transforman en un elemento indispensable para la generación de centros de interés en la composición del espacio o como formas o elementos que ayudan a conformar envolventes virtuales que definen límites de los diferentes sectores o áreas del espacio abierto Arte topiario Este arte es recuperado de la historia de los jardines consiste en el tratamiento de las especies verdes en función de obtener la posibilidad de materializar límites a sectores del espacio abierto o a la totalidad del mismo constituyéndose en una verdadera barrera visual además es utilizado para el tratamiento de uno o varios ejemplares en función de generar a través de la regularización de sus formas un tratamiento escultórico Envolvente horizontal En la elección de un piso que se colocará en el exterior intervienen dos factores fundamentales estética y practicidad Con respecto al primer aspecto debemos tener en cuenta la continuidad del lenguaje utilizado para la configuración de la vivienda Para el segundo es importante considerar que no todos los materiales se comportan igual cuando son expuestos a los agentes climáticos y al uso intenso Algunos como mármoles y baldosas se desgastan por la acción del sol y el agua Otros en cambio no se alteran por el efecto de la intemperie sino por la constante circulación de personas o vehículos como en el caso del ladrillo Entre los más bellos y resistentes encontramos el granito en sus diferentes variedades adoquín granitulio plota y losas regulares e irregulares Las piezas pueden colocarse directamente sobre la tierra o en el césped o si se desea un sendero más compacto sobre un lecho de arena El granitulio que proviene del granito constituye un piso rústico de gran dureza por lo que resulta ideal en solados exteriores solo o combinado con cemento alizado o baldosas Sus medidas son las de un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros pero variarán según la procedencia del material por lo que es conveniente tenerlo en obra antes de ejecutar el contrapiso El dibujo en abanico es muy atractivo pero requiere de un colocador muy calificado para obtener resultados óptimos Adoquín El adoquín constituido también por granito es una pieza similar a la anterior pero de mayor tamaño Un adoquín equivale en volumen a 4 o 6 piezas de granitulio Puede utilizárselo para cubrir sectores de tránsito peatonal pero no es el más apropiado debido a que el tamaño de las piezas y la rusticidad de su terminación hacen que caminar sobre ellas no sea tan cómodo como hacerlo sobre granitulio Los adoquines son un material de piedra dura de cantera de color gris La presentación irregular es más económica que la regular porque no precisa labor de cantera También pueden tener forma de ladrillo entero o por la mitad como cubos Si se usan adoquines cuadrados combinándolos con el césped puede crearse cualquier forma o dibujo En los jardines este material es muy usado como pavimento porque es inrompible Si se deja que las plantas colonicen los márgenes de un camino hecho con adoquines se conseguirá un efecto natural Plota La plota es otra pieza de granito que se obtiene del corte del adoquín Tiene la misma superficie que este pero su espesor es de 2 a 4 centímetros Se puede colocar también sobre un manto de arena pero en este caso debido a su pequeño espesor es conveniente tomarla junta con mezcla El pórfido es un material pétreo de tono marrón rojizo utilizado desde la antigüedad Las canteras existentes en la Patagonia Argentina la proveen en cantidad y a costos muy acotados Se comercializa en forma de piezas similares al granitulio y en placas de distintas dimensiones cortadas regular o irregularmente Su colocación es parecida a la del granitulio y la durabilidad es similar a la de la piedra por lo que puede utilizarse perfectamente en solados expuestos a cualquier rigor climático Utilizado como revestimiento para el piso el ladrillo resulta un material muy económico Es conveniente que los ladrillos sean de buena calidad de lo contrario la terminación de la superficie no será prolija No es conveniente usarlo en zonas muy transitadas debido a su poca resistencia a la abrasión El mosaico calcario es un producto artesanal que se fabrica desde el siglo XVIII Hoy se elabora con técnicas modernas y con colores y diseños renovados Las piezas vienen en tonos pastel lisos o con dibujos combinados con guardas En pisos de alisado de cemento la incorporación de piezas calcarias lisas o con dibujos abre una amplia gama de posibilidades al formar guardas alfombras tramas o motivos aislados Se coloca como una baldosa común de fácil mantenimiento una vez curado toma un acabado satinado Si se desea brillante debe encerárselo periódicamente La cerámica es un material que ha revolucionado el mercado por sus cualidades estéticas sus características plásticas y su bajo costo Existen gran cantidad de colores de acabados de terminación tanto rústicas como opacas o lisas y brillantes Maderas duras Las maderas duras las mismas que se usan para la construcción de botes pérgolas y muelles son las más adecuadas para pavimentar exteriores Se utilizan en forma de listones para deck alrededor de las piscinas y en las galerías en forma de rodajas conformando pavimentos informales en los que los trozos de madera quedan invadidos por el césped y en adoquines cortados rústicamente Las distintas medidas de las piezas aseguran la diversidad del ensamble mezcladas con el césped y con especies vegetales forman dibujos Las losetas de hormigón prefabricadas se encuentran en amplias combinaciones en el mercado Los cantos rodados piedras desgastadas por el agua de los ríos son ideales para delimitar zonas tapizar el suelo o hacer caminos La combinación con césped y plantas es un buen recurso Se utilizan piedras de diferentes tamaños y colores entremezcladas Las piedras se colocan sobre un lecho de arena de 15 a 20 centímetros de espesor La grava requiere cuidados constantes Se debe rastrillar con asiduidad para que conserve un buen aspecto No es conveniente emplear este material cerca de plantas frondosas o macizos de arbustos espesos Las lajas dispuestas irregularmente ofrecen una atmósfera rústica Lo más importante es el aparejamiento es decir en el modo de montaje de los elementos Para lograr un resultado estético es preciso mezclar piezas de dimensiones muy diferentes respetando la regularidad de las juntas Materiales especiales En torno a la piscina y en el solario o la terraza el revestimiento debe reunir condiciones especiales No debe levantar temperatura pues se pisa descalzo y debe además ser antideslizante Las baldosas tipo travertino moldeadas con una pasta de mármol molido en diferentes granulometrías y otros ingredientes naturales reúnen estas condiciones con la ventaja que se fabrican también los bordes y encuentros necesarios para revestir todo el borde del natatorio cualquiera sea su diseño También es posible utilizar distintos materiales de pavimentación Si se desea combinarlos es necesario que las zonas realizadas con cada pavimento sean extensas y unir los materiales de modo que el paso de uno a otro no sea brusco Las envolventes verticales son las encargadas de establecer los límites del espacio Esta envolvente se va a definir según sea la tipología funcional del espacio abierto adoptado puede constituirse en un límite virtual rejas o barandas en el caso de jardines y terrazas o en un límite físico real como en el caso de los diferentes tipos de patios Esa característica de constituirse en un límite físico se sustenta en la necesidad además de establecer barreras entre el mundo público y privado y entre los diferentes mundos privados En las viviendas urbanas los reglamentos establecen la necesidad de contar con límites materializados con mampostería de 15 centímetros de espesor y 1 metro 80 de altura como mínimo Son totalmente variables y van a depender de la silueta de las construcciones linderas Estos límites se transforman en un desafío para los diseñadores pudiendo lograr diferentes efectos de acuerdo a la intencionalidad del diseño El recubrimiento de los mismos con especies trepadoras tiene como objetivo la desmaterialización del mismo constituyéndose en un elemento que busca mimetizarse con el paisaje circundante Según la especie utilizada a veces es necesario la incorporación de una estructura o malla metálica o un trilash de madera que permita la adherencia de la enredadera Por el contrario otra estrategia es tratar de jerarquizarlos convirtiéndolos en un fondo protagonista dentro de la composición Una de las cualidades posibles de destacar está relacionada con la expresión del material que se ha empleado en su ejecución Por ejemplo ladrillo a la vista piedra etc. Esto es posible si el límite es construido por nosotros pero en la mayoría de los casos los límites son preexistentes Allí podemos entonces recurrir a distintos tipos de revestimientos que nos ofrecen una gran variedad de colores texturas y terminaciones Revestimientos simil ladrillo a la vista se consiguen en tres variedades diferentes rústicos de semimáquina y de máquina Estas tres variedades buscan imitar los diferentes tipos de ladrillos empleados en la construcción El tamaño es similar al de un ladrillo y se coloca con pegamento sobre una superficie con revoque impermeable y grueso En el caso de contar con revoque fino o material de frente debe procederse al picado de la superficie para lograr adherencia Una vez finalizado el revestimiento conviene pintarlo con una capa de barniz marino u otros productos especiales para resguardarlos de la acción de las lluvias Estos productos se consiguen con diferentes acabados mate semi-mate y brillante Y revestimiento simil piedra que es un producto de base cementicia que se presenta en forma de bloque regular de forma rectangular Sus medidas aproximadas son de 28 centímetros por 19 centímetros por 2 de espesor Su textura es similar a la de la piedra Su presentación en bloque y su colocación en forma de traba dan un efecto de pared de piedra Vienen en diferentes colores y se colocan con pegamento sobre la superficie de los muros revocados con impermeable y grueso Lajas y piedras naturales Las lajas y piedras naturales son revestimientos muy utilizados en muros expuestos a los agentes climáticos La utilización de estos materiales tiene como objetivo lograr una envolvente orgánica que busca recrear situaciones de la naturaleza Puede tener forma irregular como en el caso de las lajas o puede predominar el carácter plano o volumétrico piedra bola y similares En la colocación de estas piezas irregulares es importante mantener el tamaño de las juntas Las piedras regulares tienen la particularidad de mantener las cualidades del material en su superficie mármoles rústicos y pulidos lajas pizarras etcétera pero son cortadas en forma de cuadrados o rectángulos En este último caso las piezas pueden ser de largo constante o no Estas piezas regulares pueden tener ángulos agudos o redondeados El color de las mismas depende de la naturaleza del material Los cerámicos y las guardas decorativas Los materiales cerámicos presentan cualidades óptimas para su exposición al aire libre La utilización de piezas de cerámicas y guardas puede transformarse en un recurso para poder generar ciertos motivos ornamentales en las paredes denotando situaciones singulares en las mismas Revestimientos Plásticos Existe gran variedad de revestimientos plásticos en el mercado aptos para cubrir superficies expuestas a la intemperie Cada marca Egan Quintex Riviera ofrecen diferentes tipos de acabados que se logran a través de la utilización de diferentes tipos de herramientas en la colocación como llanas compresores etc. Estos revestimientos tienen la particularidad de ser impermeables De allí las ventajas de su uso en espacios exteriores Presentan también una gran variedad de colores Es necesario antes de su colocación imprimar las superficies con una base del mismo color que el producto elegido Revestimientos naturales La utilización de maderas en listones o en tramados de juncos cañas o bambú puede ser un recurso para revestir muros y otorgar calidez y cualidades naturales al espacio El inconveniente del uso de estos materiales radica en la necesidad de un mantenimiento periódico Ya que si bien son aptos para estar en los espacios exteriores necesitan de barnices que lo protejan de la acción del agua y de productos especiales que eviten el ataque de los insectos Si bien como vimos existe gran variedad de materiales que pueden ser utilizados para la materialidad y expresión de las envolventes laterales uno de los inconvenientes es la extensión del perímetro de las mismas lo que genera una situación de monotonía Un recurso para evitar dicha situación es la incorporación de elementos tales como columnas o pórticos que permitan incorporar un ritmo a las mismas las situaciones de entrantes y salientes y las sombras arrojadas como consecuencia de tales efectos otorgan un dinamismo a las envolventes Otro recurso es trabajar ciertos sectores como piel perforada en función de su jerarquización Estos nichos pueden estar simplemente en función de generar situaciones de luz y sombra como contenedores de elementos como jardineras macetas colgantes esculturas etcétera o bien generar marcos que permitan delimitar cambios de materiales Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño de los espacios abiertos es la provisión de la infraestructura necesaria Una vez definida cada una de las áreas de permanencia los centros y sendas se debe diseñar el trazado de la infraestructura necesaria Provisión de agua Sistema de riego Instalación eléctrica de la infraestructura 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 Gracias.